Muchas bendiciones. Juntos somos Diaz Producciones. Suscríbete. ¡Ayúdate! ¡Yo quiero ser tu cierva piel! ¡Y aplausos fuerte, 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 fuerte! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, músico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con este precioso canto para la gloria de nuestro Todopoderoso! ¡Ayúdate! 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 ¡A ella y pingda! ¡Ayúdate! ¡Yıyorum! ¡Ayúdate! ¡A ella! ¡Ah, ella! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! Ayúdenme Yo quiero ser Tu sierva el pie Hay malas luchas Hay malas pruebas Nunca me leyes Ay, mi Señor Hay malas luchas Hay malas pruebas Nunca me leyes Ay, mi Señor Ay, mi Señor Ayúdenme Ay, mi Señor Ay, mi Señor Ay, mi Señor Ay, mi Señor Ayúdenme Ay, mi Señor Hay malas luchas Hay malas pruebas Nunca me leyes Ay, mi Señor 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 Me leo, me quieres poder de adiós Sí, sí, poder de adiós Sí, sí, poder de adiós Tú me canta la vida Ahí la va, ahí la va Sí, sí, poder de adiós 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 E que el cielo sea él Lo que la iglesia le canta Aquí el cielo sea él Las que la iglesia le canta Vamos todos a la vara chumar 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 Vamos todos a la balecheava, vamos todos, ¿qué bonito? Vamos todos a la balecheava, presidencias Mamo initiando saludable chameleon Soy Negative Mamo initiando saludable chameleon 10 y 11 La tierra pasará, la sin palabras no pasará La tierra pasará, la sin palabras no pasará Cielo la tierra pasará, así con el oro pasará Cielo la tierra, tira, 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 va Tira, 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 va No, no pasaré, no, no pasaré Hoy no pasa, este no paso Todo pasará Se mueve las manos de Dios En su palabra se líquen Se mueven las manos de Dios En su palabra se líquen Se mueve, se mueve Se mueve como es Se mueve, diga, diga Se mueve, se mueve Se mueve como es ¡Se mueve, diga, diga, diga! Se mueve, se mueve con poder Y salto es el Espíritu Santo Y salto es el Espíritu Santo Y es eso 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 el Espíritu Santo Jesús, Jesús, Jesús Olí, olí, olí Jesús, Jesús, Jesús Él es espíritu crecerá Jesús, Jesús, Jesús ¡Vá, vá, vá, vá! So, Jesús, Jesús, Jesús Él es espíritu crecerá Jesús, Jesús! Una mamá, una mamá Una mamá, una mamá Una mamá, una mamá ¡Gracias! 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 Se rompe caderas, se rompe caderas 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 La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Oh, tiene poder para sanar tu vida Quiere poder para curar tu vida Eso, eso, eso Chape, 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 chape Chape, chape, chape Chape, chape